En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, el tema que quiero compartir en el día de hoy es precisamente Jesús el ejemplo perfecto. Jesús el ejemplo perfecto. ¿Y qué es un ejemplo? Bueno, pues un ejemplo no es más que un modelo a seguir. Es decir, una acción o una conducta que puede incitar a otros a que la imiten. Todo el que ha pasado por la escuela, colegio, universidad, recordará que la parte que más se esperaba para poder entender una clase, ¿sabe cuál era? Los ejemplos. Usted escuchaba una definición científica y profunda, ¿y qué es esto? Hasta que no llegaba el ejemplo, todo el mundo se quedaba mirando a ver qué era lo que significaba esto. Pues los ejemplos, de alguna manera u otra, ayudan a comprender el significado de las cosas. Nos ayudan a comparar o relacionar una cosa con otra para poder comprenderla mejor. De ahí la importancia entonces de las parábolas de Jesús. Jesús, el gran maestro, hablaba poniendo en muchas ocasiones ejemplos de las aves, de los árboles, la vida laboral, la familia o hasta de personas individuales y siempre adecuando sus enseñanzas a situaciones en su época. Jesús ponía muchos ejemplos de personas trabajando, de familia, por ejemplo, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de llegar y comenzaba Jesús evaluando todo el contexto y daba sus enseñanzas. Si estuviera en nuestra época, de seguro que hablara de redes sociales, hablara de tecnología y de muchos términos que son lo que nuestra generación conocen y entienden a través de estos ejemplos. La Biblia, en sentido general, nos presenta a Dios poniendo ejemplos, incluso ejerciendo el castigo o permitiendo que atravesaran por situaciones que hoy día nos sirven a nosotros de reflexión. Por eso el apóstol Pablo y muchos autores del Nuevo Testamento, cuando tenían que hablar del juicio de Dios, del castigo de Dios o de la misericordia de Dios, tenían que mencionar en muchas ocasiones al mismo pueblo de Israel. 1 Corintios 16 y 11, más estas cosas sucedieron como ejemplo para quien, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y más adelante el 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los signos. Lo que le pasó a ellos no era simplemente porque quiso Dios ponerlo allí, es que nos sirve también de ejemplo. ¿Sabía usted que aún de lo malo se aprende? A no hacerlo, a no hacerlo. En 2 Pedro 2.6 y Judas 1.7 que dan la misma idea, se pone como Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, reduciéndola a ceniza y poniéndola de qué, de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, todavía en este tiempo se sigue hablando de Sodoma y Gomorra. Pero pareciera como que la gente ha perdido ya toda sensibilidad, la gente no está tan preocupada por el castigo, la gente hasta relaja con el infierno, como dicen por ahí. Viven relajando como que eso no es nada, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero todo lo que vemos allí es ejemplo de que Dios no da por inocente al culpable. Dios pone ejemplos. Ahora bien, es difícil, y esto es muy interesante saberlo, pensar que Dios soberanamente puede usar tu vida para ejemplo de los demás. Mientras usted dice, ¿por qué a mí el Señor está obrando en la vida de otros a través de tu situación? Por eso qué bueno saber también cuando Pablo dice que Dios nos consuela, para que también podamos consolar a otros. Hay procesos que Dios nos permite vivir, y usted no sabe en lo adelante, de qué manera Dios le va a ayudar a través de ese proceso, ser de estímulo, ser de fortaleza a hermanos o hermanas que puedan pasar por la misma situación. El mismo apóstol Pablo y otros personajes de la Biblia muestran esta realidad de que Dios nos pone, usa nuestras vidas como ejemplos a los demás. Miren por ejemplo, cuando Pablo le dicen primero a Timoteo 1.16, oigan estas palabras. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. O sea, Pablo está diciendo, Dios, todo lo que me ha dado, me ha permitido y vivir tiene un propósito. Dios no aflige por afligir. Dios no te permite simplemente pasar por cosas. Dios tiene un plan, que aunque tú no lo entiendas en el momento, Dios siempre habrá de glorificarse. Aún en el fallecimiento Dios se glorifica. Aún en las enfermedades Dios se glorifica. Dios soberanamente en muchas ocasiones nos pone como ejemplo a nosotros. Por eso no cuestione tanto a Dios en decirle, ¿por qué a mí? Porque Dios se está glorificando y Dios va a obrar. Santiago 5.10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por un bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es muy bonito se ve esto ahora leyendo este versículo. ¿Por a quién le gustaría que lo pongan de ejemplo de aflicción? ¿A quién le gustaría que lo pongan como ejemplo de padecimiento? A nadie. Humanamente hablando, le huimos a estas cosas, pero Job nunca se imaginó que su vida todavía sigue impactando tantas personas. Y yo le digo algo hermanos, verse en el zapato de Job no era tan simple como lo estamos viendo hoy día. Recibir una noticia atrás de otra y ninguna buena, desde el punto de vista humano. Y eso fue un festival de problemas, eso fue uno detrás de otro. Y Dios lo tuvo en pie ahí, porque por menos de ahí la gente cae hacia atrás y se muere. Pero Dios manifestó su misericordia y su compasión en la vida de Job. Ya usted conoce el fin de él, ya usted conoce cómo terminó su vida. Porque Dios obra soberanamente y muchas veces nos pone a nosotros como ejemplo. Y déjame decirle algo. El mundo necesita personas que sean de buen ejemplo. Es triste pensar que no todos los que dicen ser cristianos son buen ejemplo en su trabajo, en su casa, y ni siquiera en la iglesia o en la reunión de los santos. Dios quiere siempre sacar el mejor producto de nosotros. Cuando Dios nos pone por ejemplo o para ser ejemplo de otros, es con un firme propósito de glorificar y que cada uno de nosotros seamos edificados. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Yo sé que hay muchos que pudiéramos mencionar o pensar en este momento. Para algunos quizás sea David, Moisés, otros digan que sea Elías, otros digan que sean Ruth, otros digan que sean Esther, María, la madre de Jesús. Cada quien dice o puede tener su personaje favorito. Ahora, yo le voy a decir algo. Ningún personaje favorito de la Biblia debe estar por encima de Jesucristo. ¿Ustedes sabían eso? Y no estoy diciendo que es malo tener un personaje como favorito. Claro, eso está bien. Pero nadie puede estar por encima de Jesús aquí. Jesús siempre va a ser el ejemplo perfecto. Y eso es lo que tenemos que hablar y queremos enfatizar en el día de hoy. Vamos a abordar algunos aspectos que nos muestran a un Jesús siendo el ejemplo perfecto que nosotros necesitamos. Y como cantábamos a su momento, debemos de poner la mirada en quien? En Jesús. ¿Sabe usted que cuando los judíos y los discípulos allí que estaban tan aferrados a Moisés, a Elías y a esos grandes hombres que Dios levantó en su época? ¿Qué bueno que existe ese texto de la transfiguración? ¿Qué bueno que existen esos textos donde Dios le muestra a ellos que a quien debían de mirar, a quien debían de oír, ¿sabe quién era? A Jesucristo. Cuando estaban allí ellos rodeados, dice uno de ellos, ay, pero hagamos en ramada, ¿qué más yo quiero si tengo a Elías aquí, a Moisés y a esta gente? Ya, se cumplió mi sueño. Dice la Biblia que allá llegó la voz del Padre donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Ya ellos tenían que enfocarse en Cristo, Cristo es el centro de las escrituras, Cristo es el centro de todo lo que nosotros conocemos y necesitamos hermanos, no perder de vista esta realidad. Jesucristo en primer lugar es nuestro ejemplo de santidad. Hebreos 4.15 dice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Usted entiende eso? ¿Sabe por qué entonces cualquier personaje favorito no cabe aquí ahora mismo? ¿Sabe por qué él es y debe siempre ser el ejemplo perfecto? Porque a diferencia de todos los demás, y de hecho dice Eclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pudiéramos mencionar muchos más personajes, pero al final todos ellos pecaron. Todos ellos fallaron. Moisés, el hombre más manso de la tierra, tengan agua, tan. Se encendió en ira. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ya ustedes saben cómo se desvió. Y eso, porque yo he escuchado hasta algunos diciendo, y eso, que tenía el corazón igual que Dios. Y si no lo hubiese tenido. Salomón, un hombre de paz claro, con mil mujeres. Mil mujeres tuvo, no tuvo guerra como la tuvo David, así sí es bueno. Y yo he visto gente que se sienten en una esquina a criticar los personajes de la Biblia. Y a juzgar entre ellos, ¿quién es mejor? Y algunos son tan extremistas en estos, que desafortunadamente, se han atrevido a justificar su maldad y su pecado, nada más y nada menos que porque su personaje favorito lo hicieron. Mi personaje favorito es fulano, pero él pecó. Yo puedo pecar también, de ahora en adelante. A ese personaje favorito que usted tenga, póngale arriba a Jesucristo. Y compárese con Jesucristo. Y mire a Jesucristo. Dice el texto, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De manera, que él es nuestro ejemplo perfecto de santidad. Hay algunos que han querido ver a un Jesús colérico, charlatán, porque hasta en series, hay que tener mucha cuenta también con las películas que se ven de Jesús, que se venden como cristianas o series, y al final están proyectando un tipo de Jesús contrario a las Escrituras. Un tipo de Jesús que es penoso que no tengamos discernimiento, que es penoso que no tengamos las Escrituras para decir eso no es de Dios, sino que compramos todo lo que el mundo nos vende. Y muchas veces nos presentan un modelo de Jesús con tendencia, inclusive pecaminosa. Nos presentan un Jesús como aparecen en unos grupos por ahí que dicen que Jesús estaba enamorado de Marta o de Lázaro. ¿Y cómo es eso que amaba a Lázaro? Un hombre llorando por otro hombre. ¿Y qué es esto? ¿Así he escuchado, gente? Que Jesús lloró por Lázaro. Tengamos cuenta, hermanos, con eso. Porque Jesús es nuestro verdadero ejemplo de santidad. Jesús en todo, oígame bien, en todo fue tentado, pero sin pecado. El ser tentado ya no es sinónimo de pecar. Nuestra naturaleza humana caída siempre está continuamente bombardeada con pensamientos, con ideas, con cosas. Pero qué bueno que tenemos a Jesucristo como nuestro verdadero patrón. Y dice más. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. No santo en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos somos hijos de Dios, como dicen por ahí. La Biblia dice santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. Porque yo soy santo. Cuidado si nada más somos santos cuando estamos reunidos en la iglesia o estamos en actividades relacionadas. Usted tiene que ser santo en el trabajo también. Y no como lo dice la gente hasta en despectivo. Porque hasta la palabra santo la tienen de broma y de chiste. ¿Ese cree que es santo? Yo no estoy hablando tampoco de santurrón. Estoy hablando de una persona que viva apartada verdaderamente del pecado. Una persona que cuando le huela pecado no diga por ahí me voy. Que bendición. No. Usted no puede reírse de los chistes de doble sentido. A todo lo que le huele a pecado, el que es santo, le repugna eso. Dice la Biblia que hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso no podemos consentir con muchas cosas que se han normalizado hoy día quizás entre los creyentes. Lo que se escucha, la manera quizás de vestir, eso también arroja que tan santo o apartado del pecado tú estás. La manera de hablar refleja eso. Hasta la manera de mirar refleja si tú estás en santidad o no. Entonces hermanos, miremos a Cristo porque Él es nuestro verdadero ejemplo de santidad. Usted va a encontrar muchos problemas en todos esos superhéroes bíblicos que tienen grandes cosas para enseñarnos. Pero lamentablemente todos pecaron. Todos fallaron. El único que no te va a fallar es el Señor Jesucristo. Y por eso, ese versículo que yo aprendí hace años y que siempre lo recuerdo cuando hay tantas turbulencias en esta vida de cristianos por aquí, otro por allá. Vuelvo y repito en mi mente. Puestos los ojos en Jesús. Me llama la atención, como lo dice el versículo 3 de Hebreos 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted pone la mira en hombres, en esta tierra, en personas, siempre va a estar la expectativa de que en algún momento va a fallar. Porque tiene una naturaleza pecaminosa igual que usted y yo. Por eso, mire a Cristo. Compárese con Cristo. Porque esto no justifica nuestro mal proceder cuando nos comparamos. Y queremos justificar y decir, mira, David era agresivo. Yo tengo que ser agresivo en el nombre de Jesús. Moisés, Moisés daba su boche. Yo también tengo que dar mi boche. Y comenzamos como a entresacar cosas de los personajes para justificar. Yo soy así porque, mira, Pedro. Pedro no se callaba. Pedro era el que siempre hablaba. A mí que nadie me tape la boca. Compárese con Jesús. Compárese con Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo de santidad. En segundo lugar, Jesús es nuestro ejemplo perfecto también de compasión. Mateo 15.32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. Jesús enseñaba. Jesús no se iba a un extremo y decía, no, que la gente que escuche la palabra y punto. Jesús también estaba pendiente a que ellos tenían hambre. Y tuvo, dice la Biblia, compasión de ellos. Pero también dice Marcos 6.34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio la necesidad. Tuvo compasión de ellos. Jesús en el aspecto físico. Y ya sabemos que Jesús hizo para alimentarlos. Pero también tuvo compasión de la multitud. Porque andaban sin rumbo. Tenían una necesidad apremiante de recibir la enseñanza. ¿Cuántas personas en la calle por ahí que andan divagando por aquí, por allá y haciendo, esperando que alguien le diga algo que usted tiene que ellos no lo tienen. Esperando que alguien le hable de Cristo. De la esperanza que hay en Jesús. Personas que a cada rato andan corriendo para tirarse de un sitio. Y con solamente. Muchas veces, hermanos. No estimamos la importancia de enseñarle a la gente. De hablarle a la gente. Jesús mostró compasión. Dándole comida a la gente. Pero también enseñándole. Es una muestra de compasión. Cuando usted le enseña al que no sabe. Al que necesita orientación en su vida. Al que necesita saber el verdadero rumbo y curso de esta tierra. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús. Vio otra vez. Dice una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Enfermos. Tres maneras allí vemos en las que Jesús mostró compasión. Dándole de comer a la gente. Enseñándole. Y también sanando a los enfermos. Hay muchas formas de manifestar compasión. Jesús es el ejemplo perfecto de compasión. Y tenemos que imitarlo. Porque no es solamente ver a Jesús como el ejemplo ya. Un ejemplo es algo digno de imitar. Algo que usted y yo debemos de replicar en nuestras vidas. Jesús lo hizo una y otra vez. La gente se admiraba de él. Los maestros, los discípulos, todo el mundo. Aunque por otro lado lo aborrecían. Porque también la gente en todas partes. Hay cosas que por más buena que usted la haga. Se la va a encontrar mal. Quizá alguno en ese entonces dirá. ¿Y para qué alimentar a esta gente? Que se mueran de hambre. Pero Jesús sí tuvo compasión. No fue algo forzado. Fue una iniciativa que salió del Señor mismo. ¿Sabía usted que hay tantas personas despreciadas en esta tierra? Que nadie le llama. Que nadie le saluda. Que nadie ora por ellos. Que nadie se preocupa por ellos. Usted y yo estamos llamados a imitar a Jesucristo. Aprendamos a tener compasión de la gente. Que podamos sentir ese pesar. ¿De qué manera yo puedo ayudar a una persona necesitada? Es más fácil en una sociedad tan maligna y perversa. Criticar a alguien porque tenga una ropa totalmente terrible. Y muchas veces no somos capaces de decir. Déjame ir al closet y regalarle esta ropa a una persona. Pero somos tan propensos a decir. Mira esa ropa. Y otra vez porque hacen fiesta la gente también con eso. Otra vez la misma ropa. Ay mira la camisa de siempre. Mira el polo shell. Mira. Regale. Tenga compasión. Vamos a sustituir el chisme y las malas obras por imitar a Jesucristo. Nuestro ejemplo perfecto. Jesucristo es nuestro ejemplo en santidad. Jesucristo es nuestro ejemplo de compasión. Pero también es un ejemplo perfecto de servicio. El texto que leímos al principio. Nos muestra un claro ejemplo de Jesús mostrando como maestro. Haciéndolo de una manera más baja posible. Lavándole los pies a sus discípulos. Podríamos decir que esto era una práctica común en aquel entonces. propio de la época muchas personas que con las calles no como usted la tiene hoy día. Asfaltada y con tantas condiciones que existen hoy. En antes era como dar un vaso de agua. La hospitalidad o lavarle los pies a un huésped. Pero la manera en que la Biblia describe como Jesús lo hizo. Lo hizo como el siervo más bajo. Por el ejemplo que él mostró allí. Fue un ejemplo claro de servicio. Mientras estos se estaban debatiendo. ¿Quién era el mayor? Jesús por otro lado estaba demostrando. Que el que quería ser mayor. ¿Qué tenía que hacer? Servir. Pero Jesús. No solamente enseñaba hablando. Jesús enseñaba ¿cómo? Haciendo. Y déjeme decirle algo. Que eso es más efectivo muchas veces. Que las mismas palabras. De manera que Jesús le habló muchas veces a ellos. De esto. Pero cuando ellos se vieron frente a esta realidad. Que por eso decía al principio. La importancia de los ejemplos. Porque ellos Jesús tenían. Ellos tenían toda la teoría. Hasta ese momento. De que el mayor servirá al menor. O debe de empezar sirviendo. Pero cuando ellos vieron a Jesús. No me imagino yo la cara de sus discípulos. En ese momento. Que no va a lavar los pies. Y ya usted vio la resistencia. Ya usted vio la resistencia que hubo. Eso no lo hacía ninguno de esos maestros. Ni fariseos. Ni fariseos empedernidos. Ni doctores de la ley. Se atrevían a hacer algo así. Por eso lo hizo. El gran maestro. Nuestro Señor Jesucristo. Ha visto usted. Que muchas personas. Se engrandecen. En la sociedad. En la medida que van adquiriendo posición. Así mismo van viendo a la gente. Más pequeño y más pequeño. Y más chiquito y más chiquito. Van viendo a la gente. En la medida que van creciendo. Pero Jesús. Nunca. Se engrandeció. En medio de los discípulos. Jesús le dio el verdadero ejemplo. De servicio. Que ellos necesitaban tener. Porque ellos no iban a tener a Jesús. Todo el tiempo ahí. Y ya más adelante vemos. Como ellos. Se servían mutuamente. Como ellos crecieron. Porque aprendieron. Del maestro. Jesús. Muy relacionado al servicio. Es. Nuestro ejemplo perfecto. De humildad. Dijimos santidad. Dijimos compasión. Dijimos servicio. Pero también es el ejemplo. Perfecto. De humildad. Y eso lo vemos desde el principio. Y dio a luz. A su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos. En el mesón. Imagínese usted. Póngase a pensar. En la mente de un judío. Esperando un rey. Y venir en unas condiciones. Tan terribles como esa. No vino. Como ya sabemos que volverá ahora. En su segunda venida. Ya no va a venir como ese siervo. Sufriente. A padecer. Ya él viene. A establecer su reino. Pero cuando él vino. La primera vez. Dejó bien claro. Su gracia. Y su gran amor para con nosotros. Porque ya conocéis la gracia. De nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios. Ocho, nueve. Que por amor a vosotros. Se hizo pobre. Siendo rico. Para que vosotros. Con su pobreza. Fueseis. Enriquecidos. Eso lo hizo el Señor. Por nosotros. Y este texto memorable. De Filipenses. Capítulo 2. 5 al 8. Haya pues. En vosotros. Este sentir. Que hubo también. En Cristo. Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa. A que aferrarse. Sino que se despojó. A sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante. A los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló. A sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte. De cruz. Jesús. Es nuestro ejemplo perfecto. De humildad. Teniéndolo todo. Podía vivir en esta tierra. Como quisiera. Él es el dueño de todo. Él es el creador de los cielos. Y la tierra. Él podía. Él podía decir. En la tierra. Hágase la mansión. Se hizo la mansión. Él podía decir. Lo que él quisiera. Y se iba a cumplir. Pero prefirió. Humillarse. Hasta lo sumo. Hasta lo último. Y hoy día. Es pena. Es terrible. Escuchar. Creyentes. Que se han dejado llevar. Por la corriente. Del evangelio. De la prosperidad. De que. Cómo va a ser. Con cristiano. Un hijo de Dios. Un hijo del rey. Un hijo del rey. De que en estas condiciones. Y hay gente. Hasta se quieren burlar. De Jesucristo. Mira un hijo del rey. Allí. Mira cómo vive. Mira cómo vive. Esa hija de Dios. Por eso que yo no me convierto. Y mira. Y usted ven gente. Queriendo burlarse. De todo esto. Si bien es cierto. Hay una gran desigualdad. En esta tierra. La misma maldad. Se va multiplicando. Personas que hacen. Muchos males. Y así mismo. Reciben mucho dinero. Y personas que hacen. Mucho bien. Y reciben mucho azote. Esa es la desigualdad. De la vida. Por eso. Qué bueno. Leer los salmos. De vez en cuando. Porque cuando usted. Entra en el santuario. Que se da cuenta. El fin de ellos. Cuando usted. Entra. Y dice. Ah. Pero es que van. Para el infierno. Y ellos creen. Que allá va a haber. Aire acondicionado. Y uno aquí. Pensando. Que esa es la gloria. Y que esto. Yo prefiero. Seguir las pisadas. De Jesús. Aunque eso. Te cueste. Vivir en pobreza. En esta tierra. Sigue. El ejemplo. De Jesucristo. La Biblia. Dice. Que los que quieren. Enriquecerse. Caen. En lazo. Y déjeme decirle. Que todo el mundo. Quiere. Como decía. A su momento. De la escuela dominical. Cuando hablamos. De ejemplos. La gente. Se enfoca. En el fruto. O el resultado. De alguien. Que ya alcanzó. El éxito. Pero nunca ve. El proceso. Que vivió esa persona. Para llegar ahí. Sino que usted. Está viendo. Un ejemplo. ¿Verdad? De alguien. Pero usted. Está viendo. Ya el final. El producto. El resultado. De un sacrificio. De años. Que hoy día. Están posicionados. En lo que. En lo que. Tienen. Pero usted dice. Oye. Es un ejemplo. A seguir. Lea la historia completa. Vea. Que ese ejemplo. A seguir. Pedí en la calle. En antes. Ese que usted. Está viendo ahora. Como ejemplo. A seguir. Pasó por muchas necesidades. Y andaba vendiendo. Y haciendo cosas. En la calle. Ahora usted lo ve. Como un rico. Usted lo ve. Como muchas cosas. Hay que ejemplo. A seguir. Conozca. La historia completa. Y verá. Que no fue tan simple. Como se ve hoy día. Queremos enfocarnos. En el ejemplo. Basado. En el resultado final. Y no en el proceso. Que vivió. Así cualquiera. Es un ejemplo. Pero el que quiere vivir. Para Cristo Jesús. Tiene que padecer. El que quiere vivir. Para Cristo Jesús. Va a enfrentar situaciones. En esta vida. En el trabajo. Seguir el ejemplo de Jesús. Te puede costar mucho. Inclusive. Porque el que sigue el ejemplo de Jesús. No habla mentira. Espérate. Que yo tengo que mantener este trabajo. El Señor sabe. Es una mentirita. De vez en cuando. Y hasta se presiden. Si son evangélicos. Hasta lo último. Pero hacen su cosita. Y hay tanto descaro. En jugar con el pecado. Que hay personas. Que van a cometer un pecado. Y antes de hacerlo. Dice Dios que me perdone. Pero. Ahí viene el chisme. Dios que te perdone. No. No diga ningún chisme. Y punto. Pero es como que jugamos. Con el que Dios me perdone. Y que Dios sabe. O que yo soy la niña consentida de Dios. Dios no negocia el pecado con nadie hermano. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Ejemplo de santidad. Ejemplo de compasión. Ejemplo de servicio. Ejemplo de humildad. Pero también. La parte que quizás. A muchos no les gustaría escuchar. Es que Jesucristo. Es nuestro ejemplo de padecimiento. El texto que leía al principio. Primera de Pedro 2.21. Pues para esto. Fuisteis llamados. Porque también Cristo. Padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo. Para que sigamos. Suspisada. Imagínese por un momento. Que usted va caminando por un lugar. Y de repente. Observa que hay huellas. De leones. De cocodrilos. O de cualquier animal. Feroz en esta tierra. Usted tiene la opción. De seguir por ese camino. Que ya usted sabe. Lo que le está indicando. Porque usted no va a tener. Una huella de cocodrilo. Para encontrarse con un gatito. En la equinita. La huella te está diciendo. Que un cocodrilo. Que usted se va a encontrar por ahí cerca. Eso es lo que indican las huellas. Ahora bien. Usted está viendo las huellas de Jesús. En las escrituras. Usted vio todo lo que él padeció. Usted vio todo lo que él sufrió. Usted vio todo lo que él hizo. Por usted y por mí. Entonces. Tenemos que decidir. Porque el mismo Jesús. Jesús Cristo. Se lo puso claro. A sus discípulos. Y a la multitud. El que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. No que no mira que me. Sígame. Entonces. A nadie le gustaría ver a otro. Verlo como un ejemplo de padecimiento. Nadie quiere ver ese ejemplo. Ejemplo de padecimiento. No, no. El Señor reprenda. Padecer. Pues Jesús también es nuestro ejemplo. Él padeció. Y nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Es decir. Está dispuesto usted. A padecer por causa de Jesús. Está dispuesto usted. A que pase vergüenza inclusive por causa de Cristo. Yo no sé qué es lo que más le aterra en esta tierra. Dentro de los padecimientos. Porque vienen de tantas clases los padecimientos. Eso es un paquete bastante grande los padecimientos. Porque hay muchas formas de padecer. El problema es que a algunos. Lo que le afecta más a uno. Quizás a otro no le afecta tanto. Hay personas que hasta se ríen de sus padecimientos. Han llegado a un momento de insensibilidad. En el mal. Y en las aflicciones. Que hasta se ríen de eso. Pero realmente. Vivir la vida en Cristo. Conlleva muchos compromisos. Sacrificios. Qué bueno. Que él a pesar de que lo dijo. Nos dio la respuesta. En el mundo tendréis. Aflicción. Pero confiad. Yo he vencido. Al mundo. Qué bueno que no lo dejó ahí. Dijo en el mundo tendréis aflicción. Si lo deja ahí. Eso es. Sálvase a quien pueda. Pero él dijo. Confiad. Yo he vencido. Al mundo. Que Dios nos ayude. A seguir a Jesucristo. Verdaderamente. Que Dios nos ayude. A que pasemos. De decir. Yo soy cristiano. La vida cristiana es buena. Chévere. Todo esto. La vida cristiana. Tiene sentido. Cuando somos imitadores de Jesucristo. Nadie puede decir. Yo soy cristiano. Imitando otras cosas. El que es cristiano. Todos los días. Todos los días de su vida. Busca la manera de parecerse. Más. A Cristo. Hablar como Cristo. Pensar como Cristo. Eso es. Lo que nos distingue a nosotros. De aquellos que viven sin Dios. Y sin esperanza. En esta tierra. Dios nos salvó. A nosotros. Y nos dejó en esta tierra. No para que. Estemos imitando al mundo. Estemos pareciéndonos más. A la moda. De lo que la gente trae. Y viene y va. Porque la Biblia dice. Que los que. En Romanos 8.29. Que a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen que. Hechos. Conforme a la imagen. De aquel artista. Que está acabando ahora. Y que es el que va. Y que ese es. Y que nadie como él. El que llena los estadios. El que llena. No. Para que fuesen. Hechos. Conformes. A la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos. Hermanos. ¿Te pareces a Cristo? Sé que dices. O dirás que sí. Pero la mejor manera. O evidencia. De que te pareces a Cristo. Es cuando tú lo imitas. Tal y como es. Sed imitadores de Dios. Como hijos. Amados. Que Dios. Nos permita. Poner los ojos en Jesús. Poner nuestra mirada en Cristo. Y que este nuevo año. Por encima de todo. Todas las turbulencias. Que tengamos que vivir. Todas las cosas. Que tengamos que atravesar. Mi mirada. Siempre va a estar puesta. En Cristo Jesús. No sabemos que viene. No sabemos. De qué manera. Vamos a sufrir. O padecer. Pero el mensaje. Que Dios nos está llamando. Ahora. A reflexionar. Es a que pongamos. La mirada en Jesús. El mundo. En el mundo. No hay muchas cosas. Que ver. Para imitar. Pero Jesucristo. Es el mismo de ayer. Hoy. Y por los siglos. Y en sus manos. Estamos seguros. Vamos a orar. Dios. Amado Padre. Le damos. Muchas gracias. Porque. A pesar de que. Este mundo. Está cada vez. Peor. Tantas maldades. Violencias. Inmoralidad. Y tantas cosas. Que como humanos. Creyentes. Nos afligen. podemos ver el ejemplo perfecto en Jesucristo que no perdamos de vista esta realidad de que tenemos cada día a seguir las pisadas de Cristo perdónanos si hemos estado siguiendo a hombres perdónanos Señor si hemos estado enfocado en personas y no en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se ha sentado a la diestra de Dios hoy te damos gracias te damos toda la gloria toda la honra Señor gracias porque a través de tu vida encarnada nos mostraste a nosotros la manera en que podemos agradar al Padre la manera en que podemos hacer como así decía el que me envió glorificado sea Señor bendice tu iglesia fortalecenos cada día quita nuestra mirada de personas que en vez de hacernos crecer nos desvían de Cristo Jesús Señor que podamos compararnos verdaderamente con Cristo que cualquier personaje favorito que tengamos en las escrituras o cualquier otra persona Señor que podamos entender que nuestro gran Dios y salvador Jesucristo está por encima de todos y que necesitamos como bien dijo el Padre este es mi hijo amado en quien tengo complacencia gracias Padre en el nombre de Jesús amén